Y fue el pasado viernes cuando Cruz Roja organizaba las segundas jornadas sobre salud. Unas jornadas que tuvieron lugar aquí en Casa de Cultura. La pasada semana se celebró las segundas jornadas de salud organizadas por Cruz Roja Española desde la Asamblea Local de Guardamar. Unas jornadas cuyo lema es Aprende a cuidarte dirigidas a personas mayores. En estas jornadas se celebraron ponencias como tu cerebro más joven, sexualidad en la tercera edad, en tu hogar quiérete mucho, alimentación saludable o los problemas más comunes en la tercera edad. Mediante esta actividad se pretende proporcionar la información necesaria para llevar un estilo de vida que permita vivir de forma libre, independiente y satisfactoria. Dado que la calidad de vida en el adulto mayor está estrechamente relacionada con el grado de funcionalidad, es decir, de independencia física, psíquica y social del individuo, lo más importante es mantener una vida saludable y plena. En estas jornadas, la presidenta de Cruz Roja, Guardamar, Adelaida Plaza, estuvo presente como ponente. Bueno, pues esto dentro del plan de salud de Cruz Roja Española, que también desarrollamos en la provincia de Alicante y aquí en Guardamar, lo que pretendemos es aportar lo que podamos en mejorar la calidad de vida de las personas. Y la salud, lógicamente, es una parte fundamental. Y, bueno, la jornada de salud de hoy ha ido encaminada a personas mayores. Hablemos un poco de los contenidos, porque hemos visto que se han tocado muy variopintos temas sobre, obviamente, siempre sobre salud. Sí, pues lo hemos dividido en dos partes. Esta mañana hemos trabajado el tema de sexualidad en personas mayores. Hemos trabajado en Tu hogar, Quírete mucho, que es un programa nuestro, que lo que pretende es ayudar a las personas, asesorarlas sobre qué cuidados tienen que tener en casa para evitar accidentes. Luego, esta tarde, hemos trabajado sobre alimentación saludable. Y esta última parte ha sido ya atención y explicación de los problemas más comunes de salud en las personas mayores, como la hipertensión, el problema del colesterol y la diabetes. Adelaide, hemos visto que estas sesiones han sido también participativas, porque las personas que han acudido a ella han planteado problemas cotidianos, situaciones de casa de ellos mismos, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante. Yo esta mañana no he podido participar y sí que me he dado cuenta que ha sido muy ameno. Ha sido una charla abierta, es decir, donde no es que esté el ponente ahí haciendo la conferencia y los demás oyen, sino continuamente paraban, interrumpían. Ha sido muy interesante y eso siempre denota que las personas se interesan por el tema y además lo comprenden. Así que ha estado muy bien. La verdad es que sí que hay un aspecto que a mí me gustaría, que para las próximas ediciones lo vamos a mejorar, y es que vamos a intentar que venga mucho más gente, porque realmente supone un importante esfuerzo por parte de los voluntarios, de los técnicos, de todos, hacer este tipo de actividades, que además lo hacemos encantados y además es nuestro papel, pero sí que nos gustaría que hubiese sido más participativo. Así que seguramente para las próximas ediciones haremos lo que tengamos que hacer para invitarles a participar.